Y el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, condecoró a la religiosa Carmelita Soledad García por su labor humanitaria y social. La homenajeada llegó al Perú hace 50 años. Desde España ya ha dedicado gran parte de su vida al Monasterio de las Nazarenas. El señor presidente de la República ha tenido un detalle hermoso de conceder la condecoración de la Orden del Sol en grado de comendador a una persona muy querida para todos nosotros, la madre Soledad García, monja de clausura. Con gran emoción, la religiosa Carmelita Soledad García recibió de manos del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, la condecoración de comendador de la Orden al mérito por servicios distinguidos. Se trata del reconocimiento a la labor humanitaria y social de la religiosa de clausura, quien ha dedicado muchos años de su vida al cuidado del Monasterio de las Nazarenas, hogar de las Madres Carmelitas Descalzas. Otorgo esto, orden al mérito en grado de comendador, por sus servicios a la cristiandad y al Perú, y todo lo que usted ha hecho por nosotros. Muchas gracias. María Soledad de Nuestra Señora de Guadalupe fue el nombre que adoptó la religiosa. Ella llegó a nuestro país hace 50 años, proveniente de España, para unirse al monasterio que guarda la imagen del Señor de los Milagros. En reciprocidad, la madre Soledad entregó al presidente Kuczynski un detente con la imagen del Cristo de Pachacamilla. Le agradezco este detalle, no por mí, sino por todas las religiosas que viven, que viven en esta hermosa tierra del Perú, que como yo encontré aquí mi patria, mi familia, mi comunidad, mis anhelos de ser algo para que el reino de Cristo avance. Antes de este acto, se realizó una misa en honor al Señor de los Milagros por el Bienestar de la Nación. El acto litúrgico fue oficiado por el Obispo Auxiliar de Lima, Monseñor Raúl Chau, en el Santuario de las Nazarenas, y asistieron diversas autoridades, como la presidenta del Congreso, Luz Salgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!